El año pasado vivimos una experiencia increíble, donde cuatro influencias nacionales viajaron al sur de Argentina. Este año el experimento será aún mayor. Recrutamos a 10 jóvenes conectados con sus redes sociales a diario y les propusimos desconectarse y entregarse a lo que será la aventura más extrema de sus vidas. Sean todos bienvenidos a la aventura digital más grande de Latinoamérica. Aquí comienza Cambodio Beach. Con el auspicio de Crea el viaje de tu vida. Asis Card Fantasilandia. La TAM. Presentan. Ya no aguanto más. Hágame una fiesta solitos toda la noche. Ya, ya, quiero un poco más. Quiero hoy perderme en tu cuerpo toda la noche. Ya, ya, quiero un poco más. Quiero hoy perderme en tu cuerpo toda la noche. Tú y yo estamos a solas. Han pasado las horas. Recurando las horas. ¡Ay, Mauro, por favor no! ¡Mi amor! ¿Cómo estás vos? ¡Ayúdenme! ¿Qué le ayuda vos? ¡Ayúdenme! Lo bueno es que me quedo contigo, camarita. ¡Mira, hueona! Ver a Cristel sí me sorprendió, pero de forma grata, ya que me llevo súper bien con ella, así que no hubo ningún problema. Soy uno de los más piolas de acá, así como con menos seguidores, yo creo que vamos por más. No me esperaba aquí al Mauro, fue algo así como que demasiado extraño verlo acá. La verdad como que no tiene tanto que ver en esto como de influencer, entonces por eso más que nada. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo que es? ¿Cómo están? Primero les quiero dar un fuerte aplauso a ustedes por haberse atrevido a vivir esta experiencia que sin lugar a dudas va a cambiar su vida radicalmente después de Camboriú Beach. Créanme que va a ser otra experiencia. Ahora voy a conversar con alguno de ustedes para ver cómo están. Martín, tú fuiste el año pasado en Perdida en Bariloche, el favorito del público. Y este año se vuelve a repetir la historia, otro destino, otra experiencia. Cuéntanos qué esperas de esta aventura que empieza. Nada, feliz, obviamente por viajar. De hecho yo había viajado a Brasil, pero no pude aprovechar la instancia. Así que nada, estoy muy contento y estaba muy nervioso por venir. Perfecto. ¿Hay alguien de tus compañeros que te haya sorprendido que estuviera aquí? Yo creo que Kristel. ¿Kristel? Era mi ex. Entonces igual nos llevamos súper bien. Es mi ex. Nos llevamos súper bien, pero quizá no me sorprendió como de mala manera, sino que de buena manera. Como que bacán que esté ella. Y nada, eso. En realidad no me esperaba encontrarme con Mauro. Aparte de una amistad, igual lo hubiera un bar todo debajo y creo que hay un tema pendiente. Entonces quizá es una buena instancia para aclarar algunos temas. Siento que no me recibió tan bien el Benja en sí por el tema que tuvimos. Un tema delicado en ese momento en realidad. Un pequeño problema vinculado a la Isi. Entonces ahí tuvimos un par de encontrones en varias fiestas. Me sorprendió que estuviera acá el Mauro. Creo que era la última persona que esperé que estuviera acá. Y aparte siento que puede generar muchos problemas. Porque él sabe muchas cosas. Entre yo y el Benja pasaron cosas donde el Mauro estuvo. Voy a pasar a una de las participantes quizá que más pena le va a dar salir de este país. Que es Kelly Bowkers. Kelly, todos los participantes yo creo que dejan gente importante acá en Chile. Sus mamás, sus papás, amigos, seguidores. Pero tú también dejas a tu hija. Cuéntanos qué significó despedirse día a día. Bueno, vamos a dejar un poco a Kelly tranquila un minuto. Me faltó preguntarle si a una pareja o ex pareja que este último tiempo ha estado en una polémica. Y son ustedes. Cherry y Claudia. Claudia, ¿en qué situación para que nos actualice a todos vienes con Cherry en este minuto? Hablé con él y dije que yo venía en Son de Paz, que no quiero problemas, quiero disfrutar el viaje. Con mi ex, reencontrarme fue muy raro. En realidad yo pensé que no íbamos a pelear, aunque sí peleamos. Lloró y todo. Pero pucha, al final la experiencia se tiene que vivir bonita. Lo malo para atrás y que venga lo bueno. Encontrarme con la Claudia acá. Igual como que me impresionó porque nunca me lo imaginé que iba a estar acá. Pero bueno, las cosas de la vida. Kelly, veo que ya están más repuestas. Sabemos que es un tema súper delicado para ti. ¿Algo que quieras decir? ¿Mensaje que me lo metí? Es la primera vez que iba a estar tan lejos de ella. Y no, para mí es terrible, pero sé que va a estar bien con mi mamá. Y nada, la voy a extrañar demasiado. Los participantes ya se encontraron y conversaron entre ellas. Ahora viviremos lo que llamamos la ceremonia de la desconexión. Donde uno a uno irán entregando uno de sus objetos más preciados. Como lo son sus celulares. ¿Cuántas mujeres hay en ese celular? Kelly Bowker se aseguró y no trajo su celular. ¿Cómo se va a hacer? Ok muchachos, en este baúl se guardan uno de los bienes más preciados de ustedes que no lo tendrán hasta que finalice este programa. Tengo una noticia que darles. Les vamos a contar más o menos cómo va a funcionar el programa. Irán juntando, a medida que van realizando actividades, una suma en dólares. Por cada actividad que realicen, se irá a un pozo común. El ganador del programa podrá llevarse más de 10.000 dólares para su casa. ¿Será decisión del ganador? Si, dona el dinero a una causa benéfica o se lo queda. Gracias a Smart Tour podrán viajar a Curicó, al Hotel Radisson Curicó, donde pasarán las primeras 24 horas de esta aventura. En ese lugar, con todas las comodidades de Radisson Curicó, van a poder disfrutar de una rica cena, de increíbles actividades y de todo lo que este hotel tiene para ustedes. Por ahora, los voy a dejar aquí, gracias a Banqueterías Gari, para que puedan tener un rico desayuno. Y a la vuelta, ya nos vamos a Curicó, en próximos minutos. Bienvenidos chicos, pueden compartir. Nos vemos más rato, ¿ya? Oye, si Kelly Busker tendría que eliminar a alguno de nosotros, ¿cuál sería? ¿A qué eliminaría yo? Polémica. ¿A todos? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir con ustedes? ¿Se me quedan todos mal? ¡No! Es verdad. Yo creo que te eliminaría a ti porque no te conozco. Pero solamente por eso, porque no te conozco. Yo no he tenido contacto conmigo. ¿Siempre dicen eso? Es típico. No, pero si no lo conozco, de hecho en la mano dije que no lo conocía. Sí, yo creo que era la gente. Que me irrita un poco la voz. Pero por eso nomás. ¿Vos? Sí. ¿Por qué mi voz lesbita? Lesbitao. No sé, de hombre. ¿Y qué secreto está diciendo que mi voz chillona? Yo, ¿yo quién eliminaría? ¿Te eliminaría a ti porque contigo es la que es menos? Oh, pero fue como en desprez. Así como que te eliminaría. De hombre, eliminaría a Mauro. ¿Y por qué? Menos que conocí. No, perdón. Sí. Yo creo que la Kelly, pero no por... No sé, porque siento que... Que abuina mucho. ¡Oh! Yo creo que entre ustedes dos. Son medias malas. Y de hombre, ahí está igual. Tienen cara de malo. ¿Quién? Estos dos. ¿Y una vez? Ustedes dos. Primera vez. La Lea también la eliminaría a ella porque no la conozco. Del hombre al cherry. Porque no sé, es como muy... No sé, caminar es prepotente. Corta, corta. No, a la puerta. Depende, depende. Si voy por las polas, voy caminando así. Voy por las cones, cariño bueno. Para que no piensen mal de mí. Y en mi pasaje. Pues es el ice. Sí, ahí. Es un normal. Es que es un nuevo de la que camina, es el estilo, es el estilo. Me gusta. Normal, ¿eh? Yo cuando voy por la calle, me miro así. Me miro los pies. Oye. Lo que le decimos hablamos es que tenemos que irme a la vez a los dales. A veces el serje es partida, me abre puestas, cachado. Tampoco va a ser que estar bien. Compartan como se ve Yo te dije, no vengo en malo, vengo en buena Tu cara lo dice todo Y yo te digo, ¿qué te pasa? No, no, porque de la nada estabais de lo más feliz Y ahora estáis de lo más triste O triste, serio, enojado ¿Por qué me estás sacando putas con el saco? ¿Por qué te dejé solo? Ahorrar para tus vacaciones, llegar a la playa y enfermarse Es lo peor que te puede pasar No saber dónde ir y cuánto sale la cuenta Por eso viaja siempre protegido con Asis Car Compra tu asistencia de viajes Asis Car Con un 50% de descuento más hijos gratis Y protege todos tus viajes del año Llama al 22 75 61 006 Compra en aeropuertos, en tu agencia de viajes O en asiscar.com Viaja tranquilo y protegido por Asis Car 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 Entropio le iban presentando una mantadra Uy, ahí abajo ya Me mojaron la Jordana ¿Quieres mojarme? ¿Quién lo puedo avisar? Nooo! ¡No! 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 ¡Oriana, por favor, contrólate! ¡Oriana, con la ropa no! Me acaban de decir que no me cago y que no hablaba con ninguna mina en esa onda. Eso estoy recargando yo, ¿no? Que me cago, que no me cago. No, yo pensé que yo dije que nunca me había comido con nadie. Jamás te cagué, jamás mandé... ¡Fuck! Ni más. Ni que había conversado con ninguna mina en esa onda. Y que tú eras súper fiel. Y que cuando no hablabas conmigo no tenías ni nada que hacer. Mentiroso. Se puso a hablar Martín con la crista del pasado y eso nunca termina bien. Yo les dije que si podíamos juntarnos a hablar y ¿qué pasa? Que cuando nos juntábamos nos comíamos. Y nunca hablamos bien las cosas. Eso también es otra cosa. Estaba soltera, estaba soltera. Sí, yo estaba soltera. Mentiroso. ¡Oh! ¡Está tan negra! No, no, no. Eso quería decir antes pero no lo dije porque... ¿Él estaba con ella en fe? Sí. Nos llevamos ni dora y ya nombraron a la innumptable. Y le llegó un mensaje que le decía me encantas mientras estaba comiendo conmigo. ¡Oh! ¡No! ¿Así que? Pero tú le seguís y el juego. ¿Entonces? A mí me caía mal la Fer. ¡Oh! Que me importaba. Pero sabís que yo una vez le dije y no me creía. Y le dije que el Martín... O sea, el Martín estaba jugando dos fantasmas. Como a cinco. Como a cinco. Como a cinco. No. ¡Suscríbete al canal! Sé que estos raperitos hablan mucho pero solo son pericos Así yo lo hago, causo estragos Rapiando a estos rappers saben que son más vagos En el ritmo yo soy mago Soy tan bueno que yo siempre causo estragos Esta es la improvisación Suena y pa' el mundo ¡Ey! Tenis pelos de Lela ¡Esa chaqueta se la quitaste a tu abuela! En los próximos minutos nuestros participantes vivirán Su primera actividad en manos de Álvaro Actividad que despertará más de un sentido ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! Bien, bien Bien chicos, qué bueno verlos acá Yo soy Álvaro y voy a estar haciendo las actividades de este reality Conmigo van a participar para poder ganar diferentes premios Como también, si pierden, van a tener que pagar por ello ¿Dale? Así que lo primero que vamos a hacer hoy día Es la denominada actividad Los sentidos ¿Dale? ¿Alguien sabe cuáles son los sentidos? Martín, cuéntame El tacto El tacto, muy bien ¿Otro? El olfato La audición El gusto El gusto Perfecto Y la vista Muy bien Si a alguien le falta uno de esos sentidos Desarrolla a los otros Y en eso nos vamos a basar hoy día Hoy vamos a elegir De a uno en uno A un sobre donde están los nombres de cada uno de ustedes ¿Ya? A cada uno de los participantes Le va a tocar una pareja Donde tiene que descubrir quién es esa persona A través de los sentidos Van a estar vendados de los ojos Para no descubrirlo Y al tirar un dado Con los diferentes sentidos Tendrán que descubrir al compañero ¿Dale? Si ganan Tienen la opción de ganar 100 dólares por cada uno Que se acumula al pozo común que tienen ustedes Para el premio final Si pierden Perderán esos 100 dólares Y además tienen que pagar con una penitencia Esta penitencia va a ser Sin saber la persona que está enfrente Decidir si le doy un beso a ese compañero O tener que comer un ajo Martín, cuéntame El beso sería sin saber Que es la persona Así es No vas a saber quién es la persona que está enfrente Porque perdiste Se supone que la penitencia va en relación a eso ¿Están preparados? Vamos a la competencia Muy bien Vamos con el primer participante Facundo Eres el primero Tienes que elegir dentro de Los sobres rosados A tu compañera ¿Sí? Elige el que tú quieras Muy bien Tú no lo vas a ver Nosotros sí vamos a saber quién es el compañero Ponte por favor Eso es Ok No digan nada La persona que aparezca acá Se va a posicionar enfrente de Facundo Muy bien Tome acá el dado Facundo Lo vas a lanzar Hacia allá Facundo Entonces Te tocó Las manos Con tus manos Tú puedes tocar a la persona Que está enfrente tuyo Y descubrir Quién es Ok Eso es Cuidado Muy bien Tienes tu decisión Cuéntanos ¿Quién crees que es? Cristian Muy bien Punto para ustedes Y Facundo Acumula 100 dólares al pozo común Muy bien Facundo Vamos con Mauro Muy bien Mauro Elija un sobre de los rosas Ok Póngase eso por favor Uh tensión Puede volver a salir otro personaje Vamos a ver Muy bien Espérame ahí Con tu oreja Tienes que descubrir Quién es la persona que está enfrente Puedes acercarte Puedes acercarte Y rozar tu oreja Si es que sea necesario Puedes usar las dos ¿Si? Tienes la libertad Los puedes ir turnando Como tú quieras Ya Tienes que dar un nombre La Kelly La Kelly Ok Has perdido Así que no te puedes sacar Todavía La venta Tienes que decidir Beso O ajo Ajo Muy bien Toma asiento Vamos a traer el ajo Fue Cristel Muy bien Veamos todos esto No lo perdamos Dale A la cuenta de tres ¿No? Todos Tres Dos Uno Oh Vamos Vamos Tienes que comérselo Tienes que comérselo Hasta que no quede Se lo trago Se lo trago Muy bien Excelente Vamos con la siguiente participante Kelly Así es Era Mauro Cuéntame ¿Por qué descubriste que era Mauro? La verdad es que no sentí Era por su físico Porque está todo en caja No, porque justo tenía que acercarme Penitencia Penitencia Yo creo que ganemos Pero que se coma el ajo Penitencia Penitencia Porque tocó Y eso está fuera de nuestras reglas De nuestra primera competencia Pero tienes la oportunidad Esto es penitencia De elegir entre Un beso con Mauro O comer ajo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pagaba la penitencia Kelly Perfecto Benja Mora Benja Tienes que elegir Dentro de esos sobres Para participar Muy bien Si me preguntan A dónde se fue tu amor Responderé que te di tantos pasos Que no lo recuerdo Tengo una duda Quisiera saber Que quieras saber Muy bien Benja Acaba de acertar ¿Cómo fue tan rápida Esa decisión? Cuéntame Con la ronocco Con la ronocco Sentiste su olor, ¿no? Sí, no Muy bien Muy bien Vamos con el siguiente Martín Con cuidado Eso es ¿Ya llegó tu gira de estudio? Confía la organización del viaje de tu vida en Crea Viajes y Turismo Empresa certificada con 10 años cumpliendo sueños Las mejores fiestas, increíbles lugares por descubrir Y todo con la seguridad de expertos en gira de estudio Conoce Chile, Bariloche, Camboriú, Cancún o donde tú y tus amigos sueñen con viajar Crea Viajes y Turismo es viaje de tu vida Perfecto 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 Boca Con tus manos tienes que descubrir quién es el personaje El chelo Oh, muy bien Sácate tus El más aburrido Muy bien Perfecto Vamos con Easy Cherry Crystal Ok Perfecto Los sobres Acá está tu dado, Easy Con qué sentido vas a descubrir Y es con la nariz Cuello Muy bien Ahí Y ahí estás ¿Qué es el? ¿El Mauro? Easy ¿El Martín? Martín No es Mauro, no puedes sacarte la venda No, dijo Easy Dijo Easy Así es, era Martín Así que ahora tienes que elegir Beso o comer un ajo Tu premio es Un beso o un ajo Entre un beso o un ajo A la cuenta de 3, 2, 1, beso A la cuenta de 3, 2, 1, beso Más amén Más amén Muy bien Muy bien Muy bien chicos Felicitaciones por el monto que ya obtuvieron 8 de ustedes acertaron 8 de ustedes acertaron Así que alcanzaron a juntar la suma de 800 dólares Pero 2 cometieron un error Y bajó a 600 dólares Aún así es un muy buen monto para nuestra primera competencia Se nos vienen muchas más Así que felicitarlos A motivarlos de que sigamos participando en esto Y nos vemos en una próxima ocasión Ya en Camboriú, Brasil Así que muy buen trabajo Nos vemos pronto Y gracias a Radisson Curico Que permitió que pudiéramos hacer esta actividad hoy día Muy bien chicos Nos vemos pronto Y que estén muy bien Chao En este minuto Vamos a vivir la primera ceremonia de eliminación En Camboriú Beach Ya muchachas Afuera, afuera, afuera Ahora, afuera, ahora No Afuera, afuera, ahora